Dulces, chicles, chocolates, garapiñados, pepitas, habas, garbanzos, palanquetas y monigotes del metiche en la cabina con Gaby Martínez y dulce Valdepeña. Hacia 1968, en varios países del Orbe, las manifestaciones estudiantiles por el ejercicio pleno de las libertades democráticas eran el pan de cada día. México no era ajeno a ese movimiento contestatario global. Tenemos para ustedes un ejemplar de El Metiche, la primera revista de humor morelense que publica un resumen de todo el movimiento estudiantil popular iniciado tras la intervención brutal de la policía, los denominados granaderos, en los planteles de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico, agrediendo a estudiantes y maestros, además de los innumerables destrozos que dejaron a su paso. De ahí hasta el mayor crimen de Estado perpetrado en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Esta revista, publicada en el año del 2004, obténla gratuitamente en su versión digital en PDF. Llegará a tu cuenta de correo. Solo comenta este video y solicítala a mucai.com. Recuerda que el original puedes consultarlo en el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Sarpantes Basoco, ubicado en la Casa de Cultura de Anene Cuilco, Coronel Francisco Franco Salazar. Seguimos en contacto.